Buenos días, buenos días, buenos días, hola, hola, ay qué bonitos, hola, 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 buenos días Victoria, cómo despertaste, hola, 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 y enseguida le vamos a abrir su cortina para que entren los rayitos del sol, y por supuesto que después del desayuno los vamos a llevar afuera, hola, hola chicos, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo durmieron? ¿Durmieron bien? Ajá, buenos días, ay qué bonitos los rayitos, hola, 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 chicas, así despierta Vicky, todos los días muy feliz, Pero muy feliz Voy a doblar su cobijita ¡Ay, qué rico! ¡Qué rica flojera! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Flojera! ¡Tal vez hermoso cuerpo! ¡Hermosa! ¡Qué bonito, borrico! ¡Ay, qué bonito, lorito! ¡Ay, qué bonito, lorito! ¡Hola! ¡Hola, hola! Y en este instante voy a doblar su cobijita ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Por qué está llorando? ¡Sobrecita! ¿Ves que te voy a traer su cobijita? ¡Puede! 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 ¡Ay, qué chiquita! ¡Vapá! ¿Por qué? ¡Vapá! ¿Quién la despertó? ¡Vapá! ¿Quién la despertó? ¡Puede! ¿Ah? ¿Quién la despertó? ¡Oh, no! ¡Puede! 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 ¿Quién la despertó? ¿Quién fue? ¡La papá! ¿Por qué? ¿Quién la despertó? ¿Quién fue? A las chicas, a los chicos. ¡La papá! Le va a contar a su papá que la despertaron muy temprano. ¡Ajá! Le va a contar a su papá que la despertaron bien temprano. ¡Ay, qué bonito, gorrito! ¡Ay, qué bonitos cotorritos! ¡Ay, qué bonito, gorrito! ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué gorrito! ¡Ay, qué gorrito! ¡Ay, qué bonitos cotorritos! ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, qué bonitos cotorritos! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Exactamente! ¡Baila, baila, baila! ¡A ver, cuéntales! ¡Cuéntale a las chicas! ¡Baila, baila, baila! ¡Cuéntale a las chicas! ¡A ver! ¡Cuéntales! ¡Cuéntales qué has hecho! ¡Bueno, nada, porque estaba dormida! ¡Baila, baila, baila! ¡A ver! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Habby. Happy birthday, happy birthday, este es un happy birthday, muy especial, porque una de nuestras Vicky Lovers, está de 15 años mañana, ya vi que le cantó el happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, bravo, bravo Vicky, happy birthday to you, ya te cantaron el happy birthday, mil, mil gracias por ser una Vicky Lovers al 100%, feliz cumpleaños Conchita, Victoria ya te cantó el happy birthday, feliz cumpleaños. Espero que te la disfrutes, que lo pases muy bonito y que Dios te bendiga siempre, siempre, siempre. Gracias por ese gran apoyo que nos da. Como ven, Vicky está muy feliz, pero el cumpleaños de ellas es mañana. Ok, es mañana, pero ahora Vicky le cantó el happy birthday. Así es que Vicky está adelantada. ¡Vicky! 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 ¡Vicky No, 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 ¿qué les dije? Tú lo empezaste a picar a él. No, nada, ya estoy enojada contigo. Cállate. No, así no es bonita. Así no es bonita. Es una peluñera y ella está la víctima. No se te ocurre pelear con Yaco. Vicky, tú lo picaste. Tú fuiste que lo picaste. Y si la regaño, a él no le gusta que yo la regañe. No, nada. No, así no es bonita. Cuando se pone de peliona no es bonita. Sí, ahora sí, yo la regañé. Usted lo picó a él de gusto. Peleonera. Peleonera. Pórtese bien. Peleonera. 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 Así no es bonita Usted no tiene que andar peleando con Yaco Mire que Yaco la ama Pequeña 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 Vamos a ir a hacer Solo vas a desayunar y vamos a ir afuera Solo vas a desayunar O bueno yo también voy a desayunar Qué hermosa Qué hermosa ¡Alabaré al Señor! Después de que pelea, hace Maró Magistría teatros para que no estemos enojados con ella. ¡Ay, Teresa! ¡Mujera! ¡Santo es hermoso cuerpo! ¡Ajá! Escuchen esas carcajadas. Acabas de estar peleando con Jaco, llorando y haciéndote la víctima. Bueno, mi chico, así se despiertan estos dos hermosos. Cuéntenme cómo despiertan los de ustedes. ¡Exactamente, Vicky! ¡No me gusta! ¡Yay, Vicky! ¡Yay! Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos en la próxima. No te vayas sin regalarnos un dedito arriba, que eso es muy importante para que tú sigas... Perdón, chicas. Aquí está Kevin, que se acaba de despertar. Me está haciendo seña que aquí vamos a desayunar. Bueno, esto es todo por ahora. No te vayas a regalarnos un me gusta, un dedito arriba. Por supuesto, suscribirte al canal. Y no te olvides dejar un comentario. Y nos vemos en la próxima. Bye.